En la noche del martes, en la sala máximo blanda del Palacio de Bellas Artes, se llevó a cabo el estreno de la película basada en historias reales, Lo que siento por ti. Bueno, Lo que siento por ti es una historia de amor, básicamente de tres historias, de tres familias y del amor que hay en torno a ellas. Son tres historias reales. En realidad, la historia la escogimos porque fueron parte de un proyecto que teníamos y vimos cómo iban desarrollados esas historias. Al salir de la proyección, los asistentes valoraron la calidad de la película. Ay, maravillosa, maravillosa, sí. Bueno, yo le exhorto al público que no dejen de verla. De verdad que toca el corazón y principalmente demuestra la calidad que tenemos como seres humanos. Muy linda, muy buena. Lloramos todos. Excelente, excelente. Muy bien, sí. Excelente, muy conmovedora. De verdad que llega al corazón. Es algo que creo que todos deben verlo. Joanny Cordero, NTN. Su noticiero regional.